Esas paredes, amigos de mi confianza Fueron de mi casa en donde viví feliz En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero si a por Dios porque a todos ellos perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de lleno me dediqué Por mala suerte me agarraron prisioneros Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve prisionero Y ni una carta a mi esposa le mandé Pues no quería que mis hijitos se enteraran A los negocios chuecos que me dediqué También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me echaban su bendición Para lugares distintos y direcciones Pues no sabían del lugar donde estaba yo Por eso amigos me voy a acabar tomando Si por mi culpa a todos ellos perdí En estas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Fueron quince años los que estuve prisionero Y ni una carta a mi esposa le mandé Pues no quería que mis hijitos se enteraran A los negocios chuecos que me dediqué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!